Hola amiguitos, hoy os traigo algo muy especial, la Barbie Color Reveal. Espero que os guste, si os gusta dadle a la campanita, al me gusta y suscríbete. Así que vamos a empezar. Bueno, espera un momento, que os quiero decir una cosita, para la muñeca necesitaremos agua un poquito caliente, así que voy a calentar un poco de agua y ahora mismo vuelvo. Estoy aquí y he traído agua un poquito caliente en una jarra, así que ahora sí vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!